La MT refuerza su oferta con más de 2,5 millones de plazas y conectará todos los barrios con el centro de la ciudad en Semana Santa. Se espera que durante la festividad más de 1.300.000 personas opten por utilizar el autobús como la forma más sencilla de acceder directamente al centro de Málaga. La MT ofertará una media de 65.000 plazas adicionales cada día para mejorar la frecuencia y calidad del servicio en Semana Santa. En total serán más de 400.000 a lo largo de toda la semana. Por otro lado la empresa en colaboración con la agrupación de cofradías volverá a poner al servicio de los malagueños la más completa información sobre las hermandades y cofradías a través de su aplicación en la que será posible geolocalizar los tronos y ver cuáles son los que se encuentran más cerca del usuario.